Tenemos el gusto de hablar con Valerino Resende. Bueno, Valerino, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a este equipo? Porque está muy aceitado. No, estamos trabajando bien. Es una temporada muy buena del equipo. Estamos en primera plaza en la Superliga Brasileña. Ganamos las Copas de Brasil. Estamos entrenando bien. Ahora tenemos un investigo muy claro de ganar en el Sudamericano. Es muy importante para nosotros. Para jugar el Mundial de Clubs. Mañana es una partida más difícil con el equipo de Vila. El equipo de Argentina. Esperamos ganar. Perú está jugando muy bien también. Ahora es concentración para el fin de semana. La cosa más importante es no perder la concentración. Y hacer buen partido en el fin de semana. Vos sabés que uno dice que habitualmente no existe la perfección. Pero el tema es, ¿qué es lo que de alguna manera le marcás a las chicas? Como lo que hay que trabajar con la bola para intentar sacar lo mejor de este equipo. En este momento, digo, ¿no? Sí, sí. Nosotros hoy jugamos con el equipo del segundo plantel. Mañana jugamos con los titulares. Tenemos un equipo muy bueno. Cuando venimos a jugar ahí con equipos que son equipos más jóvenes, que tienen poca experiencia como Bolivia, la intención es de ayudar a desarrollar el voleibol femenino en América del Sur. Argentina está creciendo mucho. La cualificación de la Olimpiada es una prueba de desarrollo, de recrecimiento del equipo. Y Perú también es un equipo fuerte. Por eso creo que es importante que todo el continente sudamericano pueda crecer, desarrollar el voleibol femenino. Porque el masculino es fuerte, pero el femenino todavía necesita crecer mucho. Es importante que el equipo de Brasil sea un ejemplo para ellos. De trabajo, de técnica, de perfección, de la recerca de las perfecciones. Para los otros también, la motivación para crecer, hacer de la América del Sur una potencia en el mundo. Bernadino, cierro con esto. Aprovechando esto que decís de la importancia de apoyar al voleibol femenino, te cuento que en el caso nuestro es un canal de YouTube que difundimos todos los deportes y también la discapacidad del deporte que merece difusión. Así que yo te voy a dejar los datos para que en el caso que nos quieran apoyar y suscribirse, eso nos va a permitir equipándonos de a poquito porque comenzamos muy de abajo con este canal de YouTube. Así que te vamos a dejar los datos para que la gente de allí, que es muy fuerte este equipo de Rexona nos pueda apoyar porque es de forma gratuita, solamente hay que tener su media. Así que felicitaciones por la victoria y nos encontramos en el próximo partido. Muchas gracias y suerte. Estamos juntos. Gracias. Me hable.